Acompañar al lonco Facundo John Iguala en este segundo juicio de extradición totalmente ilegal en la ciudad de Bariloche, que también aprovecho la presencia de ustedes para pedir al juez Villanueva que revea todas las medidas restrictivas que está tomando para que respete justamente el derecho de asistir a un juicio oral y público, que primero ustedes puedan estar y no seleccionados y no marcados por él quién va a entrar, qué medio va a entrar y qué medio no, tienen la posibilidad y por eso se hace en un gimnasio. O sea, yo lo que siento es que ahí hay una subestimación. Se dio lugar al pedido de la parte de la defensa de hacerlo en un gimnasio para que pueda hacerlo el área pública, que sabía que iba a venir mucha gente, pero por otro lado lo limita a 30 personas, las 23 personas que designan Facundo John Iguala y 7 medios que él va a decidir qué medios van a entrar. ¿El juez va a decidir? ¿El juez va a decidir? Sí. El juez de ella nueva. Leer durante este presente semana en los medios gráficos y bueno, la preocupación del gobernador de Río Negro. Decía que estaba muy preocupado porque teme, bueno, por el tema de la violencia y por lo que pueda pasar durante este juicio. Sí, lo escuché y yo creo que el gobernador no se tiene que preocupar por la gente que va a participar del juicio, tanto afuera como adentro, sino que se tiene que preocupar en la fuerza de seguridad que le mande la Nación de que realmente cumplan su rol de cuidar para garantizar este proceso de juicio oral y público. Porque lo que tememos es que haya sectores de inteligencia que puedan ir a generar infiltrados en los grupos de apoyo Facundo algún hecho de violencia y eso genere una represión. Entonces se siga justificando en la Argentina que, bueno, este modelo evidentemente no va a cerrar bien sin que se reprima. Esto se ha visto en las marchas de diciembre contra la reforma previsional. Y va a justificar el hecho de que también Santiago Maldonado desaparece en un corte de ruta y los violentos son del otro lado, son de las comunidades y no del Estado. Y denunciar también que acá puede pasar lo que pasó con Rafael Nahuel, lo que pasó con Santiago Maldonado, de esto que el Estado le da la credibilidad y el beneficio de la duda a los miembros de las fuerzas de seguridad. Eso es un peligro, eso es dar vía libre a todos los miembros de policía, gendarmería, prefectura, lo que sea, a que hagan y deshagan. Hay normas y hay que respetarlas. ¿Pimentel van a pedir algún tipo de recurso o garantías para el traslado de Jones Walla de Esquela-Varilloche? Sí, eso se pidió, lo pidió la defensora de Facundo, la doctora Sonia Ivanov, de que se lo lleve y no como un asesino serial o como un líder guerrillero. Es un joven que se ha puesto de pie después de vivir en forma marginal mucho tiempo en el aerosalto de Barilloche. Es un lonco líder de una comunidad, no es un líder guerrillero que viene a... Y por lo que se dijo se lo iba a trasladar con una cantidad de elementos de seguridad que también eso va a alterar a quienes lo vienen acompañando, ¿no? Como un convoy o no sé si lo llevarán en un avión o en un helicóptero. Lo que sí se pidió es que se respete el traslado como un preso político, que es lo que es, es un preso político, en la cual se deberán dar todas las garantías. Y por lo que se ve, el juez no está dando las garantías del libre proceso del juicio dado, ¿no? Por limitar la presencia de personas y de los medios de comunicación, que ustedes son los que garantizan de que trascienda todo lo que pasa en un lugar cerrado.